por lo que se lanzó la convocatoria de la Distinción de Buenas Prácticas Laborales 2017. El funcionario estatal señaló que el año pasado solo dos empresas obtuvieron el distintivo, por lo que se espera una mayor participación. Hasta el momento, son 20 empresas las que han entregado los documentos para participar en esta convocatoria. En más información, a pesar de que el Instituto Nacional del Emprendedor es una de las dependencias más castigadas por los recortes del gasto federal, mantiene la realización de la Semana Nacional del Emprendedor. Este año se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 15 de septiembre, y entre las novedades que ofrecerán está un espacio dedicado a la mujer que busca emprender, así como la participación de Francia, Canadá y Colombia. Durante los cinco días de programa se realizarán 400 talleres, paneles y conferencias en los que el tema principal será cómo la industria 4.0 se vincula con las industrias tradicionales y de alto impacto, informa Itzel Villa, directora de programas de emprendedores del INADEM. El INADEM ejerce este año 3.700 millones de pesos, 43% menos que el 2016, y Itzel Villa aseguró que en los recortes presupuestales se ha cuidado en mermar lo menos posible a los programas dirigidos a emprendedores, por lo que el impacto en este caso fue del 15% y se le ha podido dar continuidad a gran parte de los apoyos para nuevos proyectos. Yo le agradezco por su atención. Quédese en 44 Noticias y en la Una Hora con la tercera emisión de Señal Informativa.